Gracias Alfonso por el espacio que les ha dejado con Alfonso. A mí me disculpáis, pero prefiero rollo Julio Iglesias, así más dinámico. Bueno, de todo gracias a Miguel por lo que ha comentado. Yo la verdad es que sí que es verdad, como él ha comentado, que llevo como los que me conocen, hay muchos que me conocerán, llevo como unos 12 años aproximadamente, al margen de los medios de comunicación, al margen de la investigación, al margen de la divulgación de lo que a mí me gusta llamar fenómenos fronterizos. Algunos me preguntan el por qué, mi respuesta es muy simple y muy básica. Es un mundo complicado, es un mundo complicado para alternar con la gente del sector, con los compañeros, con informaciones que son complicadas de dar en los medios de comunicación, con una forma de ver la vida complicada para vivir en torno a la gente con la que vives. Entonces, ciertamente llega un momento que uno tiene que decidir entre o terminar de volverse medio loco o dejar los pies en la tierra y evitar confrontamientos innecesarios en algunas ocasiones. El título de la conferencia es OVNI, es aquí y ahora. Les explico un poquito lo que les voy a contar en estos 30-40 minutos, aunque me gustaría más que fuera un poquito debate, es decir, me gustaría que vosotros me preguntárais, me cuestionárais las cosas que os voy a contar, fundamentalmente porque creo que os voy a parecer un poco escéptico. Y ser escéptico no es ser negativista, a veces estamos confundiendo esas dos palabras. Escéptico deberíamos serlo todos, deberíamos tratar de buscar las noticias, analizarlas, evaluar de dónde vienen y sobre todo ir a buscar la fuente. ¿Quién es el primero que ha dado esa noticia? Pues eso en todo, desde lo que estaban hablando mis compañeros antes del agua de mar, desde lo que habéis hablado aquí de muchas cuestiones. Y en el caso de los OVNIs, en el caso de los supuestos extraterrestres todavía más, porque es que claro, a vosotros os pueden vender, no sé, la verdad que está tan de moda y luego David está por ahí, pues que los reptilianos están entre nosotros. Pues hay noticias, hay noticias que realmente su procedencia son, pues podemos decir, no sé si verídica, pero sí que son de una procedencia de total confiabilidad. Pero hay noticias que son, que vienen de sitios absolutamente absurdos. Tenemos que cuidar muy bien, sobre todo en internet, cómo va esto. Y sí que quería poner un ejemplo en torno a este señor. Los que conozcan el fenómeno OVNI ya sabrán quién es, los que no se lo voy a explicar. Este señor es Kenneth Arnold y es a quien, de alguna forma, se le debe el origen de lo que se llama la era moderna del fenómeno OVNI. Este señor, concretamente el 24 de junio de 1947, estaba en labores de búsqueda, él es aviador civil, era aviador civil, y estaba buscando un avión Cessna que se había estrellado en el estado de Washington, cerca del monte Rainer, eso es en Estados Unidos. Y este señor, pues bueno, estaba con su avioneta, mirando a ver si veía algo, y de repente se encuentra volando a su izquierda, a poca distancia, nueve objetos metálicos, él decía que eran metálicos porque reflejaban la luz del sol, veía como que reflejaban la luz del sol. Y se sorprendió, primero por la velocidad, y segundo por el movimiento que tenían, y tercero porque es que no hacían ruido. Entonces los observó y vio el movimiento ondulante, que pasaban por su lado, y desaparecieron. Antes de esa fecha, había mucha gente que había hablado y había especulado en torno a que habían objetos en el cielo, naves extrañas que no se parecían a nada de lo que conocían. Pero, esas casualidades de la vida que algunas veces se dan, esto se convierte en noticia. Y se convierte en noticia gracias a otro personaje, ese sí que seguramente lo conoce menos gente, a pesar de que os guste el fenómeno ovni, un periodista llamado Bill Beckett. Del periódico East Oregonian, que es el primero, el 26 de junio del año 47, en explicar lo que le sucede al señor Kenesarno, que cuando baja se lo explica a sus amigos, a los periodistas y demás. Claro, ¿qué es lo que le dice? Bueno, mira, chicos, es que estaba volando buscando el avión y me encuentro nueve objetos brillantes que se mueven como cuando uno lanza un platillo a ras de agua y va rebotando en el agua. Eso lo recoge el señor Bill Beckett, periodista, ojo, ese dato, periodista. Y al cabo de dos días, en el listo de Bonian, publica que Kenesarno ve nueve platillos volantes. Desde entonces, el término platillo volante va intrínsecamente ligado al fenómeno ovni. Pero es que el señor Kenesarno no había visto platillos volantes. No tenían forma de platillo. Eran, como ustedes están viendo ahí, la fotografía, el dibujo que se hizo, una especie de ala delta en lo que el señor Kenesarno había visto el 24 de junio de 1947. Una noticia mal dada, un periodista ávido de un título escandaloso, hizo cambiar la historia del fenómeno ovni. Porque no me negarán que cuando hablamos de platillos volantes da risa. Y a la gente le da risa. Y cuando uno ve un periódico platillo volante, oye, mira, este cree en platillos volantes. Este está un chalao. Bueno, si decimos objetos voladores no identificados, bueno, pues ya la cosa parece como que es un poquito más seria. Pongo este ejemplo, además que viene muy bien porque es dentro del fenómeno ovni. Pongo este ejemplo porque venía a colación de lo que os comentaba antes, ¿no? De lo importante que sea buscar la fuente. De lo importante que sea buscar la primera noticia. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que este señor vio nueve objetos con una forma determinada y que se movían ondulantemente de una forma muy concreta. Pero luego es el periodista. El que pone el titular. Y la historia lo que recuerda es lo que el señor periodista publicó en el periódico. Es decir, que lo que nos creemos al final es que este señor vio nueve platillos volantes. Ese es el ejemplo, como os decía, de que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las noticias. Y que tenemos que ir a la fuente. Y por eso yo, en este entorno, yo sé que aquí habitualmente con mi amigo Celades, se hablan de cuestiones realmente, y según para qué personas, estrambóticas. Cosas realmente que rayan a veces incluso el absurdo, ¿no? Para los que no estén bien informados. Y precisamente en estos temas hay que ir todavía con mucho más cuidado, porque es más fácil que nos las cuelen. Si somos capaces de analizar, por ejemplo, y me voy del fenómeno OVNI ahora, somos capaces los que estamos aquí seguramente. Todos habrán escuchado hablar del famoso atentado o autoatentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y seguro que todos los que están aquí más o menos son de la misma filosofía o de la misma, digamos, visión de que ese suceso del 11 de septiembre no tiene nada que ver con lo que nos contaron los medios de comunicación. Es muy difícil que unos señores talibanes en unas grutas de Afganistán secuestraran cinco aviones, los estrellaran y se cayeran dos torres, más la tercera que no había sido estrellada por ningún avión. Absolutamente increíble, ¿no? Pues si somos capaces de ver que eso es increíble, que eso es absurdo, deberíamos también ser capaces de ver otras historias que nos están colando dentro de este sector que nos movemos. Yo sé que alguno me va a lanzar una piedra, a lo mejor una de lo que sea desde aquí, pero tenía que decirlo, yo creo que es un foro donde eso es importante. Si somos capaces de buscar la noticia detrás de la noticia y lo damos en los diferentes medios que existen, que son muy buenos, ojo, porque nos están colando a veces noticias de campeonato. Y eso es lo que está desprestigiando en muchas ocasiones. Muchos de los fenómenos de los que estamos hablando aquí no. Y en el caso OVNI, pues ese ejemplo, ese tan sencillo ejemplo como el de los platillos volantes que os comentaba, pues ha generado que el fenómeno OVNI se vea desde una perspectiva diferente. Pudiera ser muy diferente si hubiera hablado el señor Kenesano o Bill Beckett de otra manera. Creo que tengo alguna foto más por ahí. Bueno, esto es un poquito también dentro de la broma que estábamos comentando. Luego me parece, creo que todavía no ha dado su conferencia David Parceriz, hablará sobre los Anunnaki y sobre un tema que a mí me interesa mucho. Y os explico por qué. Me interesa mucho porque, como os comentaba, yo llevo unos 12 años al margen del mundo de la divulgación, al margen del mundo de la investigación, a la que no he vuelto. Y eso sí que quiero aclararlo porque hay mucha gente que confunde las dos cosas. Yo he vuelto al mundo de la divulgación a través de mi programa, Mite Misteris, en Radio Marca, los sábados por la noche, a través de mi editorial, Ediciones Oblicuas, con un sello que habla de estos temas. Hemos publicado ya algunos libros. Y para el que quiera escuchar una conferencia, y seguramente, si no lo saben, aprovecho para anunciarlo. A partir de octubre seré el nuevo director de la Feria Magic Internacional, con lo cual vamos a intentar dar cabida a unas conferencias con más peso de lo que era hasta ahora. Pues bueno, esos 12, 13 años, cuando vuelvo, a pesar de que uno sigue informándose, sigue leyendo, sigue escuchando programas, me doy cuenta de que, sobre todo, el mundo de la ufología ha cambiado. El mundo de cómo se investiga el fenómeno ovni y lo que se cuenta del fenómeno ovni ha cambiado. ¿Por qué? Porque se ha radicalizado. Me encuentro con unos investigadores muy escépticos que no se creen nada hasta que no ven el tornillo o incluso, aun viéndolo, lo cuestionan. Y luego hay otro sector, no me gusta llamarlo credulo, porque tampoco es la palabra exacta, pero sí es otro sector, que es el de los ufólogos, el de los investigadores, que creen que ya llevamos demasiados años especulando si existen o no existen los ovnis, si son naves extraterrestres o no, y ya dan por hecho de que esos ovnis son naves extraterrestres. No solo eso, sino que vienen visitándonos desde hace mucho tiempo y se remiten a pruebas, pues bueno, desde los libros sagrados a otras civilizaciones y demás. Pero es que se ha radicalizado, porque ya no solo es eso, sino que encima son seres extraterrestres que están entre nosotros, que están infiltrados entre nosotros e incluso tienen características, por eso pone la foto un poco en broma, reptilianas como veíamos en la serie V. Y a mí me apasiona, me apasiona porque nos encontramos entre dos polos absolutamente opuestos. Y les soy sincero, me quedo con un poco de cada uno. A mí me encantan los libros de Zecaria Sitchin, el duodécimo planeta, me encantan cosas que el señor David Parcerisa habla. Y me encantan, por ejemplo, también Chris Haubeck o David Cuevas, cuando van a buscar hasta el más mínimo detalle de la investigación en el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque es la única manera, el debate abierto, frontal y claro entre los ufólogos, entre los investigadores, es lo que nos va a dar al final la realidad del fenómeno, o sea, una conclusión en torno a ello. Yo, sinceramente, reptilianos, me encantaba a Diana, la llana, los nuevos que veo por ahí no me gustan, no me gustan un pelo, pero la verdad es que creo que se está haciendo una labor muy interesante de divulgación y de investigación. Quizá mi forma de ver el fenómeno está más cerca de los ufólogos escépticos de tratar de buscar todavía esas pruebas del fenómeno, porque sí que es cierto, y a mi modo de ver, que el fenómeno ovni es real, existe. Existen unos objetos, existen, vamos a llamar, unas naves que se escapan de lo que conocemos, que no son de procedencia humana, o al menos no son de procedencia tecnológicamente actual. Que eso se convierta ya en la prueba más otra serie de cosas de que no sé cuántas civilizaciones extraterrestres nos están visitando y están entre nosotros, a mí me cuesta creerlo, sinceramente. Pero aplaudo a aquellos que siguen investigando y que siguen divulgando eso. Yo me quedo con casos, con casos donde el testigo, donde las personas que afirman que han visto algo, son personas de cualificada reputación. ¿Y por qué? Porque nos encontramos en un mundo muy complicado. Y tampoco nos podemos creer a cualquiera. Porque es que, no es esto, es cualquier otra cosa. Yo, durante todos los años que investigué, posiblemente de cada 50 casos que me venían en cuanto al tema ovni, a personas que afirmaban haber sido abducidas, personas que contactaban con extraterrestres, de esos 50 casos, 48, 49 eran falsos. Personas que se lo creían, pero que no era verdad, personas que intentaban colarme un gol y personas que ciertamente no estaban en sus cabales. Y eso es delicado, porque solo con que un caso que sea falso nos lo creamos, la estamos fastidiando, porque entonces estamos intoxicando la investigación, intoxicando las conclusiones que podamos sacar. Yo quiero que vean, seguramente muchos de ellos lo conocerán también, pero creo que es interesante que lo vean. Bueno, vaya que está la foto, vamos a hablar primero de este señor, que es un ejemplo de lo que os comentaba. Este señor que ven aquí es Eduardo Ponsprades. Eduardo Ponsprades falleció hace ya unos años, a lo mejor algunos lo conocen, él es un historiador, reconocido anarquista, ha escrito, escribió más de 20 libros en torno a la guerra civil y es uno de los historiadores sobre la guerra civil más cualificados que existen en el mundo, que existían en el mundo. Escritor en Planeta, íntimo amigo del fallecido también José Manuel Lara y este señor en el año 81 llega a ver a Lara, su amigo, y le dice amigo Lara, me tienes que publicar un libro. Y Lara le dice, bueno, pues lo que quieras, amigo, ¿de qué va ahora? Lara era fascista, señor Ponsprades, anarquista, amigos raros, y Lara le dice, bueno, ¿otro libro de anarquistas? No, un libro de extraterrestres. Hostia, ¿qué estás diciendo Pons? Sí, resulta que he tenido una experiencia, me iba en coche, me he encontrado una nave extraterrestre, he subido y me han contado una historia increíble y yo se lo quiero contra la gente. Claro, Lara dijo, eso nada. Entonces, mi amigo, yo no te publico un libro de extraterrestres, es que es tu fin. Es que no vas a publicar nunca nada más y la gente se va a salir de ti. Dice, bueno, me da igual, lo quiero publicar igualmente, sí o sí lo voy a publicar. Bueno, pues vamos a publicarlo. Y se publicó con el título El mensaje de otros mundos. Eduardo Pons Prades, que en aquel entonces era director internacional del diario de Barcelona, director internacional del diario de Barcelona, nos cuenta en ese libro cómo, conduciendo desde, él se dirigía hasta Perpiñán, Prats de Moyo, se desvió y sin saber por qué se fue desviando hasta una carretera forestal, allí se baja sin saber exactamente tampoco por qué y se encuentra con un objeto aterrizado con luces que salían desde su interior, lo estoy resumiendo mucho, se acerca y escucha una frase algo así como que Pons, acércate, no tengas miedo, sube. Se acerca, sube por una rampa y se encuentra tres seres, uno de ellos féminas, según él contaba, y a partir de ahí la historia es absolutamente increíble. O sea, esas historias que yo os estoy diciendo ahora que, ojo, ojo, no nos las vayamos a creer porque es que nos dicen barbaridades. Y le empiezan a contar pues que los típicos mensajes de contactados que seguramente todos vosotros habéis escuchado, ¿no? Pues que el ser humano se aboca a una guerra nuclear en aquel entonces, que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, le explican una cosmología, cómo viven realmente los extraterrestres en otros mundos y cómo el ser humano en la Tierra tiene que cambiar, tiene que cambiar para adecuarse a esas leyes universales. Curiosamente, ese argumentario era muy parecido a los argumentarios izquierdistas y anarquistas de los que tanto alardeaba a Pons Prades. ¿Por qué os cuento este caso? Porque quien lo cuenta, yo me lo creo. Un señor que no cree en nada, escéptico, no cree en Dios, no cree absolutamente nada, de golpe un día para otro te está contando que ha visto unos seres extraterrestres. Bueno, puede perder su trabajo, puede dejar de escribir libros y al tipo le da igual, al tipo le da igual, al tío lo cuenta y lo cuenta quien quiere escucharlo. Yo he hablado con él o hablé con él más de 40 ocasiones, 40 y pico ocasiones, tengo como 70, 80 horas grabadas y él siempre me contaba lo mismo, no variaba su argumento. Y este es el típico caso que os quería mostrar porque es la típica cuestión y siempre donde nos encontramos todos los ufólogos o todos los divulgadores o todos aquellos que tratamos de ver la claridad en ese fenómeno. Ok, tengo un señor que me lo creo porque es que, bueno, testigo de primer nivel, ha sido que me cuentas una auténtica barbaridad. ¿Qué hago? Bueno, ¿me lo creo o no me lo creo? Es que no hay vuelta de hoja. O sea, hay un momento en el cual el fenómeno une, igual que otros fenómenos, no deja de ser una cuestión pura de creencia, de creernos lo que nos están contando. ¿Y por qué me creo al señor Pons Prades? Al menos me creo que él piensa que vivió esa experiencia. Me lo creo porque hay pequeñas cositas muy interesantes que él contaba. Él cada día, cuando llegaba a la redacción, al final del día, tenía que completar una columna en la cual explicar un poco un razonamiento de lo que había sucedido durante el día, una especie de nota de redacción. Y en aquel entonces, años 80, no existían los procesadores de texto, tú tenías que cuadrar las palabras. Pues tenía que hacer 145 palabras. Ni 144, ni 146. 145. Cuando se habían 147, tenía que rectificar, revisar y tachar. Y siempre le pasaba lo mismo, pues tenía que hacer dos, tres, cuatro veces. Cuando pasaron 15 días de ese encuentro, se le ha dado cuenta de una cosa y dijo, ostras, llevo 15 días escribiendo esta nota y no he tenido que rectificar ni una sola vez. me sale cada día las 145 palabras y 145 y 145. Y se da cuenta de otro detalle. Se da cuenta de que tenía más agilidad mental, que era capaz de hacer más cosas más rápidamente y tenía más energía mental para generar eso. Eso lo constataban sus compañeras, mujeres de entonces, y lo constataban sus compañeros. ¿Y por qué me creo a Pons Prades? Pues porque Pons Prades, igual que otros contactados, te cuentan luego mil historias más, cada vez más absurdas. En este caso, el señor Pons Prades no vivió ni una sola experiencia más. Por mucho que le preguntaba, pero bueno, no, yo vi eso y ya está, es que no, no hay más. Pero seguro, no, hasta cuando le dice, bueno, sí, una cosa muy rara que me pasó en el metro en Barcelona, pero que no te lo he contado porque dirás, si ya piensas que estoy luego, ahora piensas que estoy todavía doblemente, doblemente loco. Y él dice que estaba en el metro, estaba esperando y bueno, mirando a la gente que tenía por el labón y de pronto se quedan mirando a una chica que estaba sentada y dice, oye, qué raro, qué raro hasta que se la cuente y dice, pero no, pero si está, es que se parece a alguien, se parece, no, es que me parece que es una de las chicas que estaban en la nave, una de las extraterrestres. Se quedó tan, 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 tan nervioso, tan, que fue a acercarse, en el momento que fue a acercarse, la chica se levanta, habían pasado en una parada, quiero recordar que era de verdad, si no lo dijo, línea azul, baja la chica, se va del metro y él se queda dudando un momento hasta que dice, qué leches bajo, sale del metro, mira a un lado, mira al otro, la chica no está, no pudo volver a subir al metro, pero eso me lo cuenta, y dice, claro, esto no lo he contado nunca, porque si ya me tachan de loco con lo que he contado, si luego encima les digo que la vi en el metro y desapareció, entonces ya parió, vámonos. En aquel entonces estaba publicando un libro que se titulaba Los niños de la guerra, un libro fantástico sobre la guerra civil y sobre cómo sufrían los niños en esa guerra civil y claro, me decía, claro, es que menos mal que no hay muchos periodistas y muchos investigadores que vienen a preguntarme porque si no estaría todo el día saliendo a los medios de comunicación y al final es verdad que no me va a publicar para meter ningún libro más. Este es un caso que les quería mostrar que refleja claramente lo que les contaba, un caso absolutamente absurdo para cualquiera que tenga un poquito de sentido común, pero con un testigo espectacular. Entonces, ¿me lo creo o no me lo creo? Y eso es un problema que vamos a tener siempre en el mundo de la ufología. Y, ¿me lo creo o no me lo creo? Con este tema os quería comentar algo que está sucediendo en estos días también y que es de rabiosa actualidad. Por eso, eso de ovnis aquí y ahora es un poquito desde mi punto de vista cómo lo estoy viendo y lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos también, si puedes pasar alguna foto, este señor es Jaime Mausa. Es un presentador, divulgador, llámenlo como quieran, absolutamente famoso, en México. Tiene un programa de televisión que se llama Tercer Milenio, mucho antes de que saliera el programa Cuarto Milenio. Tercer Milenio o Cuarto Milenio, no digo nada. Y es un tipo controvertido. Un tipo controvertido pues porque siempre saca casos espectaculares, etc. Hay veces que sí que están bien sustentados porque viene de fuentes verídicas, como el vídeo que vamos a mostrar ahora, si no te importa lo podemos ver, que quiero reflejarles porque hoy, a día de hoy, ayer en el programa pude hablar con Jaime Mausa, lo podéis escuchar en podcast si queréis, en Nita Misteris, todo el mundo está machacando al señor Jaime Mausa por unas diapositivas de un supuesto ser extraterrestre, que luego los voy a explicar. Este señor Jaime Mausa fue al que las fuerzas aéreas mexicanas le entregaron ese vídeo que van a poder ver en el que unos unos aviones escúchenlo, escúchenlo. Estos aviones cazas de las fuerzas aéreas mexicanas estaban en misión para buscar para buscar posibles aviones que hacían entrar y salir la droga y se encuentran con eso. Esto es una cámara infrarroja, ojo, una cámara infrarroja, no se veía a la simple vista. Son 10, 11 objetos. Con muchos aspectos. Atencantivo. Aquí van. Aquí van, Uno. Y ahí van los atrás. Siguientes. Siguiente, por 200. ¿No se puede transportar? El máximo. Ok, a la gente que se ve en el reto. Ok. Va. Siguiente, no lo dejes ustedes. Va, A todos, va, va, va a ser 10, ¿ya lo vio?, ¿ya lo vio?, ¿ya lo vio? Ahí va, ahí va, ahí va 3, 4, 5, 6, 6, 6, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y van a una velocidad pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla si, vamos a hacer ¿están a la misma altura ustedes de ellos? adivinativo poquito allá arriba 8, 9, 10, 11 contando todas las zonas 2, 4, 6, 8, 10 11 de todo lo que han visto a mi lo que más me llama la atención es la última fase ¿por qué nos andan siguiendo y con la voz temblando? estamos hablando de un piloto de las Fuerzas Ares Mexicanas estos son los casos que a mi me interesan estos son los casos que yo me gustaría poder investigar a fondo porque los están viendo pilotos porque lo están registrando en una cámara infrarroja porque no hay dudas y porque la noticia viene bien contrastada podemos hablar con los pilotos podemos hablar con mucha gente por eso digo que es muy importante tener esos detalles igual que por ejemplo y vuelvo a insistir otra vez ya que está aquí David Parcerisa pues él habla y ve de unas fuentes muy concretas y esas fuentes existen se pueden constatar el problema es cuando ya nos igual que ustedes han visto este vídeo que está en Youtube pueden ver otro vídeo de un ovni espectacular que sale por encima de un pesquero gallego eso es falso es un fraude entonces entiendo que es muy difícil que ustedes lo están viendo puedan diferenciar uno de otro por eso es importante ir hasta encontrar la fuente os explico eso ¿por qué? porque este vídeo fue entregado al señor Jaime Maussan porque consideraban que era una persona que podía bueno pues difundir el vídeo darlo a conocer porque las fuerzas aéreas mexicanas el gobierno mexicano pedía ayuda a los investigadores para ver para ver si podían esclarecer un poquito de qué se trataba han habido muchas explicaciones racionales y no tanto pero el misterio sigue estando ahí hoy a Jaime Maussan lo están machacando lo están machacando por una foto que podemos ver más adelante por una diapositiva no sé si se podrá ampliar un poquitín seguro que lo han estado viendo o han estado escuchando estos días sobre este caso el 5 de mayo se presenta en el Auditorio Nacional de Ciudad de México un evento que se llama Be With Knees en el cual Jaime Maussan junto con tres ufólogos dos ufólogos de reputado prestigio Don Schmidt y Tom Carey presentan lo que ellos creen que es la prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta este sería un ser extraterrestre que han encontrado en una diapositiva datada en el año 1947 y que después de haberla analizado diferentes forenses diferentes especialistas ojo la diapositiva los forenses los especialistas no han podido pues estudiar el cuerpo sino la diapositiva llegan a la conclusión desde hace año y medio de dos años de que este ser es un ser extraterrestre contactan con uno de los pocos testigos vivos del caso Roswell os lo recuerdo Roswell en 1947 primera semana de julio se estrella en un rancho de Nuevo México un objeto que según los especialistas podría ser una nave extraterrestre e incluso se recuperan los cuerpos sin vida de ese ovni entonces contactan con uno de esos testigos con vida que afirmaba haber visto los cuerpos de los extraterrestres y el tipo ya con más de 90 años dice sí es que es la bueno no porque este está movilificado pero dice no no es que se parece mucho a que es y eso les basta para montar un show realmente tremendo el 5 de mayo para presentar las evidencias de que este ser es un ser extraterrestre bueno empiezan diferentes ufólogos unos que creen y otros que no a investigar estas diapositivas y un grupo en el cual está involucrado mi amigo José Antonio Carabaco un fólogo español de Cádiz consiguen analizar este cartelito que ven ustedes aquí con diferentes programas informáticos y desvelan lo que dice cuerpo de un niño de dos años vomificado se va por tierra cualquier tipo de explicación extraterrestre el fenómeno ayer hablo con el señor Jaime Mausa le digo bueno ¿qué opinas? claro ya Carabaco y compañía pues han dicho que han desvelado lo del cartelito entonces se supone que eso es un ser completamente de mesa verde que bueno que es un niño momificado y tal me dice no pero es que que hayan identificado lo que pone el cartel no quiere decir que sea lo que se está mostrando en la foto y bueno hostia ya me dice a ver rizo Jaime pero bueno a mí que me preocupa de todo esto volvemos otra vez a lo mismo si parece un niño momificado si hay un cartel que pone que es un niño momificado casi seguro que es un niño momificado es que claro a veces nos complicamos más la vida puede ser que no porque me dice Jaime claro pero ¿sabes que puede haber pasado? imagínate que recuperan que este cuerpo lo han recuperado en unas excavaciones arqueológicas y quien lo recuperó como no sabía bien bien lo que era y parecía un niño pues supusieron que era un niño momificado pero a lo mejor es un extraterrestre que estaba ahí ostras vale pero es que no 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 tengamos cuidado con esas cosas porque al final ustedes dentro de 3 o 4 años verán esta foto y abajo pondrá extraterrestre recuperado en Roswell y muchos de ustedes se lo creerán pues no ese es el problema con el que nos encontramos sí que es verdad que todavía hay que analizar y hay que investigar y a mí me sale muy mal por Jaime Maussan porque lo han machacado estos días lo que tendría que machacar es el señor Don Schmitt y Tom Cary que son dos ufólogos de reconocido prestigio que han apostado por la veracidad de esa foto y ahora resulta que no qué maldita investigación han hecho durante los años que en cuanto otros señores han tenido acceso a la diapositiva han demostrado lo que había en el cárcel pues Don Schmitt y Tom Cary lamentablemente son los ufólogos más importantes que existen dos de los ufólogos que han conseguido dar a conocer la mayor parte de las pruebas del caso Roswell y yo me pregunto si la investigación tan patética que han hecho con esto ha sido así todo lo que nos han contado antes de Roswell qué pasa con ello yo como ufólogo me lo cuestiono y me preocupa me importa un pito con perdón lo que hablen de Jaime Maussan Jaime Maussan es un señor con Iker Jiménez que hace su programa de televisión le venden la moto digo la momia la sacan en la tele gana una pasta con un evento para presentarla y luego oye pues chico si me han engañado ¿qué quieres que te diga? pero mi obligación como divulgador y dos ufólogos me están diciendo que sí pues yo la preso pero vuelve a haber el mismo problema que antes nos han vuelto a colar un gol porque a partir de ahora cuando empiezan a hablar de Roswell y de extraterrestre dirán esto es mentira no, eso era una momia o todavía se acuerdan ustedes en los 90 a finales de los 90 no recuerdo exactamente el año las autopsias el muñeco de Ray Santilli también se dieron y habían dos revistas españolas más allá de Año Cero una de ellas con Josep Bijarro y otra con Javier Sierra que se enfrentaban entre los dos uno apostaba por la veracidad de ellos y la otra que no que todo era falso es que todos sabíamos ya que era falso pero bueno era marketing mercantilismo tenían que hacer vender revistas y bueno pues eso es uno de los motivos que a mí me defraudó de este mundo y dije fuera me dedico a otra cosa y ya está pues porque es una putada con perdón que esta diapositiva desde el año 2011 esté rondando por el mundo y que con dos días que ha estado al abasto al alcance de todo el mundo se haya podido por ejemplo encontrar lo que decía el cartel eso es lo que hace daño a la ufología eso es lo que hace daño a todos estos casos a todos estos fenómenos a todas estas cuestiones que se hablan aquí las noticias falsas e igual que nos vacunan con el atentado del 11 nos las están corrando con otras cosas por eso es muy importante ir hacia los casos que son verídicos esto hace daño el vídeo que hemos visto de los pilotos de la fuerza mexicana eso sí que es lo que hay que investigar y claro me dicen no, pero es que no hay pruebas no hay vídeos no hay cosas espectaculares bueno y que vamos a hacerle si no lo hay perdonen no hay espectaculares para mí ese vídeo que hemos mostrado antes es absolutamente increíble fantástico si no lo creen pues hombre obviamente preferimos ver el vídeo del pesquero gallego con el ovni encima que es una barbaridad pero bueno pues lamentablemente eso es mentira no me quería extender más me gustaría que me preguntarais cosas o que entráramos en debate de alguna cuestión pero para mí era muy importante plantearles o dejar por sentado aquí lo que yo pienso del fenómeno ovni y lo que nos estamos encontrando hoy en día de la dificultad que hay de investigar estas cosas y de las dificultades que encima nos sumamos nosotros mismos con cosas de este tipo creo que había una no sé si veo una última foto también este es otro de los casos este son unos objetos que se pudieron registrar esto es el volcán Uvinas creo en Perú es una foto que le pasó el cole de Anthony Choi en Perú y es lo mismo es decir es una foto donde registra tres objetos extraños que habrá que analizar que aparentemente no es nada conocido bueno pues todo eso se puede especular yo sigo pensando que se tiene que seguir investigando el fenómeno ovni para determinar lo que es creo que hay mucho fraude mucha mala interpretación mucha mala mucho lobo lo hay pero y para no dejar este sabor agrio que estamos de escepticismo sano sí que les voy a comentar una cosa de todos los años que he investigado y de todos los años que ahora estoy divulgando yo estoy convencido de que el fenómeno ovni es real y es real porque hay mucha gente que lo ha visto y es real porque tenemos muchas pruebas ¿qué se esconde detrás del fenómeno? no lo sé no lo sé y como decía Andreas Faber-Kaiser un gran divulgador un gran investigador no solo del fenómeno ovni ustedes lo saben seguramente sino de otros muchos fenómenos un tema por ejemplo absolutamente tabú que ni siquiera aquí he escuchado como es el síndrome de la corza ese pacto de silencio tan brutal que hubo aquí en España y que algún día se tendría que hablar mucho más largo y tendido de él pues Andreas Faber-Kaiser decía que es que están jugando con nosotros el que sea está jugando con el ser humano yo no sé si son extraterrestres no sé incluso una teoría que me encanta que serían los cronautas nosotros mismos que venimos del futuro y venimos hacia atrás no lo sé lo único que les sé decir es que hay que seguir buscando la verdad detrás del fenómeno ovni porque a día de hoy aquí y ahora nadie la tiene nadie la tiene tenemos que seguir buscando gracias ¿hay alguna pregunta? ¿tenéis alguien alguna pregunta? vale pues te pediría bueno una, dos, tres y poco más te pediría que la digas fuerte porque así la voy a ir también estoy muy de acuerdo con él con que hay que ser escéptico y ver las cosas para poder dejar todas las opciones quería preguntarte teniendo en cuenta que vamos como 30 años por detrás del desarrollo militar tecnológico ¿qué opinas de la segunda guerra mundial respecto del desarrollo de tecnología ovni de María Orsi si me preguntaba el compañero que estaba un poco de acuerdo en ese punto un poco medio escéptico pero estaba interesado en el tema sobre todo de la segunda guerra mundial teniendo en cuenta que siempre la tecnología militar va 30 años por delante de lo que nosotros sabemos la segunda guerra mundial es evidente y se sabe hay pruebas y hay documentos en que los nazis estuvieron ensayando con objetos discoidales con objetos que pudieran generar pero también es verdad que tanto los aliados como los contendientes de la Alemania de la Alemania nazi explican cómo tuvieron encuentros con naves con esos Foo Fighters famosos con naves que después de terminar la guerra se dieron cuenta unos que no eran los aliados y otros que no eran los alemanes con lo cual había algo que estaba acompañando a las diferentes fuerzas que en algún momento estaban que ninguno pudo explicar porque tengo un detalle muy rápido que voy a comentar el caso Manises no sé si ustedes lo conocen hay dos casos concretos uno en España el 11 de creo que 11 de noviembre de 1979 si no estoy equivocado un avión supercarabel de pasajeros aterriza hace un atarrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises porque es que un OVNI le sigue incluso hasta menos de media milla del avión y lo obliga a aterrizar eso ha sido un hito en la historia del fenómeno Fernando Cámara que es el piloto que salió de la base de los llanos con un Mirage F1 a perseguir el OVNI en el objeto porque había saltado la alarma militar hace poco estuvo en Estados Unidos y curiosamente le llamaron de las fuerzas aéreas norteamericanas para que le preguntaran por su caso claro lo curioso es que Fernando Cámara aprovecha y les dice oye por cierto hubo un caso también en el año 76 en Canarias que ustedes también se acordarán una famosa una foto espectacular que pueden ver en el libro La gran oleada de JJ Benítez una campana de luz impresionante bellísima y le dicen que es como una de las mejores fotos del fenómeno eso no es un OVNI eso es un misil y poseidón eso está demostrado y quien diga lo contrario están las pruebas esos son temas que hay que apartar ya porque es que es lo que nos está haciendo bueno pues los americanos les reconocieron que ese caso de Canarias del 76 habían sido ellos en unas maniobras militares habéis hecho un misil y poseidón que había salido se había hecho la foto y existen cientos de fotografías iguales a esas que pueden ver ustedes en internet de otros ensayos militares si esto es una campana de luz y es un misil y esto es una campana de luz en Canarias será un misil también si son iguales si una seta se parece a una seta es una seta no es un extraterrestre favor pues mientras le estaban diciendo que ese OVNI no era OVNI era un misil sí que le preguntaron por su caso y le dijeron porque es que no tenemos ni idea de lo que era entonces eso a mí es lo que me motiva a seguir esos pocos casos que realmente porque si ni los mismos americanos sabían lo que eran y le preguntaron a Fernando Cámara que es el piloto que salió detrás del OVNI y le preguntaron cosas para ver que es que ni los americanos sabían lo que era pues en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial pasó exactamente lo mismo se vieron cosas y se vieron cuestiones que se escapaban a cualquier tipo de conocimiento en aquel momento Otra pregunta rápida por favor ¿Qué opinarías de que Pons Prades hubiese sido víctima de alguna clase de experimentos sociológicos? A ver sí la pregunta es que qué opino sobre la posibilidad de que Pons Prades hubiera sido víctima de un experimento sociológico estoy convencido estoy convencido pero por qué porque o bien fue de un experimento sociológico de humanos o fue un experimento sociológico de extraterrestres es decir que están jugando con nosotros están jugando no sé a qué no sé qué quieren de nosotros eso estoy convencido no sé si son humanos si son si es la CIA si son servicios secretos extraños si son extraterrestres que están infiltrados entre nosotros pero que están jugando con las personas y que les afecta eso es cierto y están jugando con nosotros no sólo con el fenómeno OVNI con las apariciones marianas con las experiencias cercanas a la muerte con los viajes astrales son fenómenos muy parecidos y que afectan a la persona de la misma manera la última son tres en una uno los gobiernos por ejemplo y principalmente de Estados Unidos están o no interesados en esconder este fenómeno y en por ejemplo poner un rótulo en una prueba real desvirtuándola uno dos qué pasa con los avistamientos en el unitorco y tres qué se sabe del cuarto rey en la Antártida eso no son tres preguntas nunca eso son tres preguntas ahí nos ha engañado desinformación se llama eso a ver el tema de que el gobierno norteamericano está desvirtuando las cosas es evidente los avicios secretos ahora hasta el punto de que en ese cartelito lo hayan desvirtuado para que aparezca el tema hombre pues no sé yo más bien pienso que le han dado bola o les ha interesado dar cancha a este caso porque sabían de antemano que era falso entonces eso genera una expectativa tremenda igual que las autores de Ray Santilli y lo que hace es hacer creer a la gente que dice bueno pues si esto es falso Roswell era con perdón con una mierda pues sí eso es lo que están buscando el tema de Cerro Ritorco si los avistamientos ahí hay es que ahí tenemos que hablar mucho es un sitio caliente es un sitio donde suceden muchas cosas extrañas y ha habido casos muy cuestionados ¿no? desde que Jiménez de Loso fue allí y lo dio a conocer con sus famosos vídeos pues habría mucho que contar hay muchas cosas mentiras pero hay muchas cosas que la verdad que no ha podido demostrarse que es falso y respecto al cuarto Reich en Antártida uff otra bueno hay un tema muy interesante ahora de mi amigo Eric Fratini que ha sacado un libro que dice Hitler murió en el búnker y presenta pruebas contundentes de que lo mismo no hay pruebas de que Hitler haya muerto en el búnker porque el único historiador que habla de eso resulta que después de haber hablado con él dice no no es que a mí no me lo contó nadie de primera mano papá papá vámonos entonces todo el mundo cita a ese historiador que ahora no recuerdo su nombre pero es que ya le ha reconocido que nunca había hablado con nadie que de primera mano le reconociera que se pegó un tiro en el búnker es otra de las cuestiones yo te diría para rematar un poquito con permiso Felipe Botalla la guerra de los pingüinos interesante ha sido ponente en los congresos de ciencia de grito para lo del cuarto reich y en cuanto al cerro el ritorbo pues tenemos ahora a Luz Marí que va a conectar en directo que ella es la directora del centro de investigación ONGRI en Capilla del Monte en el cerro el ritorbo por lo cual ella nos hablará de eso que nos da un ratito y le pido un aplauso muy grande a Fonso aplausos Gracias.